Nosotros el jueves tuvimos una reunión con la doctora y miembros de la comisión y decidimos ese mismo día, a las 12 de la noche, cerrar las puertas y dejar a los abuelos aislados totalmente. Por precaución, por cualquier cosa, porque nosotros tenemos todos pacientes de riesgo. Así que bueno, el hogar está cerrado desde las 12 de ese día y con todas las medidas que podemos tomar. Y después, bueno, después ya se decidió y ya salió por todos lados lo de la cuarentena. Todo por precaución, o sea, vos fijate que son todos abuelos, que ellos son el foco principal, o sea, no, no, todo por precaución. Y hasta ahora estamos bien, o sea, los abuelos se sienten un poquito encerrados, pobres, pero bueno, la van llevando y tratamos, los pocos que podemos venir, tratar de alentarlos un poquito para que no se sientan tan solos, pobres. Esto nos ha modificado la vida a todos, los argentinos, así que nosotros estamos inmersos en eso, con los cuidados de tener una población de riesgo acá adentro. Somos muy conscientes del peligro que eso significa, por lo tanto nos anticipamos, como decía Alejandra, junto con la doctora Gladys Carrizo, a las medidas. Lo que hemos dispuesto es puertas cerradas. Además, previo a esto, como nosotros somos de puertas abiertas, la consulta con cada uno de los adultos mayores, para que ellos eligieran libremente si querían hacer la cuarentena dentro del lugar, o llamábamos a la familia y eran asistidos por su familia. Con la salvedad que nosotros nos comprometemos al resguardo de la cama, hasta que esto pase, que no sabemos el tiempo que va a llevar. Y bueno, también con las medidas después que salieron a nivel nacional, ajustándonos a los protocolos de salud, y también con las normativas que nos va bajando PAMI, porque nosotros en su gran mayoría dependemos de PAMI. ¿Alguno de las personas que vive aquí tomó la decisión de irse del hogar? No, todos se han quedado, han mostrado una adultez más allá de la edad. Tenemos varios abuelos, que son los que entraban y salían permanentemente, que son los que realmente ven cambiada su vida y su rutina. Pensábamos que iba a ser como más dura la cosa, pero no. Ellos están informados y dijeron, sabemos que nadie nos va a cuidar mejor que ustedes. Así que eso para nosotros, más responsabilidad todavía, los cuidados que tenemos que tener.